El lugar que vos querés Si yo no te separa Y hoy por semana Seguirá la cancha Para ver a peinar los gols Yo primero jugo a lo que Me merece a la vida Reconer a la gashita Y otra vez a mi campeón Por esos momentos que pasamos Por todas las cosas que quedó De que un día y otra vez Ven a saber siempre a tu lado En cualquier lugar que vos querés Ya llevo el fin de semana No me importaba nada Solo que me diga la cancha Ya para ver a peinar los gols Yo primero jugo a lo que Que de esa herida De que un día y otra vez a mi campeón Por esos momentos que pasamos Por todas las cosas que quedó Que igual que el lugar que vos Ganó La palabra ¡Gracias!